El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pues miro la bajeza de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono poderosos a los humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Polmó de bien los hambrientos a los ricos, prechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenían prometido nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Amén. Recordando su amor por Abraham, y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. 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 Gracias.